No hubo acuerdo con los docentes en la provincia de Buenos Aires. El gobierno de Daniel Scioli propuso un monitoreo de los sueldos en el mes de septiembre, pero se mantuvo en la propuesta salarial que ya había hecho. Esto lo rechazaron los docentes y hoy empieza el día de paro número 16. Tenemos la decisión inquebrantable de continuar con las medidas de fuerza hasta que este conflicto se resuelva de una sola manera. Aumento salarial justo para todos los trabajadores de la educación, dinero para infraestructura, para comedores escolares, para mobiliario, para garantizar las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Es mentira que los padres estén en contra de los docentes. Los padres están sosteniendo esta lucha con todos nosotros. Nosotros lo que decimos es que hemos presentado tres ofertas, que hemos acatado la conciliación voluntaria, que hemos acatado como provincia la conciliación obligatoria, que venimos a hacer lo que nos insta la justicia, abrir la paritaria y que realmente llamamos nuevamente a los maestros a las aulas. Y muchos han dicho que se sintieron presionados, pero insisto, en el cumplimiento de un oficio que libró un juzgado, que es el juzgado del juez Terrier, nosotros notificamos del primer punto del oficio en el cual instaba a todos los docentes y organizaciones gremiales a levantar la huelga. Gracias.